Tú quieres con salsita y con limón, camarón, pelo, tú quieres con salsita y con limón ¡Sola, sola, 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 sola! ¡Investir esa rueda! Cuando vamos a la playa llevo mi boterillón, también llevo mi guitarra para regar el corazón Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del parmar, pero te voy a hacer en agua para ponerme a piciar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón ¡Investir esa rueda! ¡Investir esa rueda! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! Tú me pides, camarón, y yo te lo voy a dar Yo te quiero, corazón, por ti lo voy a piscar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del parmar, pero te voy a hacer en agua para ponerme a piciar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón ¡ musta! ¡Bien! ¡Bien, seguimos con la música! ¡P rootedo! ¡ sujeto, sujeto, sujeto! ¡S sacudo lo que tiene arena! ¡S sacudo lo que tiene arena! Se cuide lo que tiene arena. Se cuide lo que tiene arena. Rico, rico. Una maigradita. Una maigradita. Una maigradita. Que nos pidiera la luga de la mar. A ver que tal sale con el rigo de la mar. ¡Bora! ¡Bora, vente, pero! Si, 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 si. La víbora, víbora, víbora de la madre, de la madre, por aquí pueden pasar La víbora, víbora, víbora de la madre, de la madre, por aquí pueden pasar La víbora, víbora, víbora de la madre, de la madre, por aquí pueden pasar La víbora, víbora, víbora de la madre, de la madre, por aquí pueden pasar La víbora, víbora, víbora de la madre, de la madre, por aquí pueden pasar La víbora, víbora, víbora de la madre, de la madre, por aquí pueden pasar Para que lo gozaran, para que lo bailaran